El Circuito de Robótica 2021 es presentado por El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara CAIRA por tu Bienestar AC Y al Centro Mexicano de Divulgación Científica Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentran Nuridia Briseño y Mauricio Núñez Nava Les damos la más cordial bienvenida al Circuito de Robótica 2021 Agradecemos infinitamente la colaboración del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara A CAIRA por tu Bienestar AC Y al Centro Mexicano de Divulgación Científica Gracias a todos ellos por concretar este Circuito de Robótica 2021 No olviden activar sus notificaciones y suscribirse a nuestra página de Facebook Y en nuestro canal de YouTube para que puedan contar con toda la información correspondiente ¿Están listos? ¿Comenzamos? El reto 4 es Un carro de reacción Rueda Una de las aplicaciones más importantes de las estructuras en la transmisión de movimiento Es la aerodinámica desde el eje de una fuente de energía Como puede ser un motor de combustión interna, un motor eléctrico o un motor eólico Para minimizar la resistencia y obtener los mejores resultados en el desplazamiento Puedes utilizar cualquier tipo de material de los aquí mencionados Tartón, globos, plástico, juguetes reciclados, metal, madera, resistol, silicón, tornillos y clavos Y por primera vez en el Circuito de Robótica Motores y motorreductores nuevos o reciclados de aparatos electrodomésticos Y baterías en caso de necesitarlas El reto es construir un prototipo que la fuerza motriz no se encuentre conectada a los ejes de las llantas Y que funcione con la energía liberada de un globo inflado El ganador será el vehículo que recorra la mayor distancia posible Impulsado solamente por la energía liberada del globo inflado Es importante considerar el peso del vehículo para que tengas la menor resistencia Se primarán a los tres primeros lugares de cada estado Y serán los estudiantes con mejor calificación y desempeño de su prototipo Recuerda que también tendremos ganadores con el mayor número de likes conseguidos No olvides invitar a tu abuelita y a toda tu familia Las dimensiones máximas del robot son de 21 centímetros de largo por 19 centímetros de ancho Sin límite de peso Podrás ser descalificado de este reto si entregas fuera del plazo máximo que es el domingo a las 22 horas También puedes ser descalificado del reto si no cuentas con la participación en la conferencia, video y transmisiones de la semana O si utilizaste un kit de robótica comercial para la realización del reto Y si se comprueba que el trabajo pertenece a otra persona o tiene derechos de autor en favor de ellos Recuerda que mañana martes en punto de las 18 horas tendremos una transmisión en vivo para resolver dudas, escuchar comentarios Todo el contenido quedará publicado en la página de YouTube del circuito Para que tú puedas consultarla aunque no hayas podido conectarte en vivo Para poder reclamar tus premios deberás participar en los 10 retos, es decir, ya llevas 3 Los esperamos la próxima semana, que sus experiencias sean increíbles para este reto Lo más importante es que tú realices los proyectos Y que tengan felices circuitos El circuito de robótica 2021 fue presentado por El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara Caira por tu Bienestar AC Y al Centro Mexicano de Divulgación Científica